¡Gumus, lo siento! Me siento tan avergonzado. ¿Por qué, Orhan? ¿Qué pasó? La señora Nelly Maynagme están aquí. Supieron lo de Rukiye y simplemente llegaron. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero cómo se enteraron? Como no sabían de Rukiye, llamaron a la mansión. Y la señora Bilur les contó todo. ¿Pero qué importa? Solo quiere saber de su hija. No, Mehmet. Son muy agresivas. Nelly Maynagme interrumpió en la mansión y la señora Cerev la vio. ¡Ay, Dios! Voy a hablar con mamá. Tú sabes que ella es muy comprensiva. Es que no te lo podrías imaginar. Son unas brutas. Está bien, querido. Hablaré con ellas. Yo les contaré todo, no te preocupes. Actúan así solo porque es tan triste. No, Gumus, no lo hagas. Solo quieren pelear. Nos culpan a ambos por lo de Rukiye. Ni siquiera me escucharon. ¿Cómo? ¿Por qué nos culpan a ustedes? No lo sé, Mehmet. No me quieren escuchar. Te ruego que no hables con ellas. ¿Qué pasa si te lastiman? Eso no va a pasar. Orhan, yo voy a hablar con ellas. Me van a escuchar, no te preocupes. Pero son muy insensibles, Gumus. Te van a atacar. Orhan, no me van a hacer daño. No pasará nada mal. Tú quédate tranquilo, hombre.